Hola amigos, nuevamente aquí en Sin Pauta con un invitado muy especial, nos acompaña esta vez el profesor Eduardo Dardyant. Patricia del Río está muy resfría esta semana, así que estará con nosotros la próxima. Y hoy vamos a hablar de dos candidatos presidenciales que tal vez a simple vista no tengan nada en común, pero podrían tener mucho y podrían estar muy cercanos a la segunda vuelta. Eduardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de Pedro Pablo Kuczynski y de César Acuña. ¿Tienen algo en común? Estuvieron juntos la última vez, ¿no? Eso es verdad, la gente lo ha olvidado. Y buscan apelar a un votante similar, creo, ¿no? Aunque Pedro Pablo Kuczynski estaba vinculado a Lima Centro, algo más pituco, pero el voto que logró en sectores medios, urbanos, no fue bajo. Es un poco el rollo emprendedor que intenta también Acuña, ¿no? PPK quedó tercero, ¿no es cierto? Con un 17, 18%. Podría repetir ese 18%, que sería muy interesante. Ahora, iba acompañado de Acuña. Sí. ¿Acuña cuál es su electorado? Bueno, Acuña tiene una forma de hacer política interesante para el Perú, que es que apuesta mucho a lo que en otros lugares se llama clientelismo, sin querer con esto decir corrupción. Claro. Entrega de bienes, becas, hacerse conocido, además, consigue aspirantes competitivos a las elecciones. Te da media training, te da... Ah, sí. Contrata personalidades para su universidad, que luego son sus actores políticos, ¿no? El propio Cateriano, ¿no? El propio presidente... Pero Cateriano, el público, el Iberico. Iberico, el presidente del Congreso. Se me confunde en los 80. No es poco, el presidente del Congreso es un aliado. No es poco, es una persona que trabajó para él durante años. No, no, y es parte de su partido. Es parte de su partido. Es militante. Y yo lo he visto también que en las regiones, por ejemplo, entonces trae a la gente que perdía en el APRA, en Trujillo contra el APRA, la traía a su partido, le financiaba la campaña, los ayudaba. Se ha construido una base que no es nada desdeñable. ¿Tú crees que él es sólido en el norte, que se lo quitó al APRA? Yo creo que le ha ganado al APRA en base a que el APRA fue perdiendo, atractivo, y él fue teniendo más recursos que gastar. Yo no diría que es sólido, sólido en el norte, pero va a ser una presencia complicada para el APRA que podía aspirar a recuperar un poco el norte en el mapa electoral, porque ese fue el voto de García en el 2006, ¿no? Recorremos que era fuerte. Hay un elemento raro en esta campaña, en el discurso de Acuña como presidente de su universidad, porque está prohibido hacer propaganda política, ojo, pero hace la propaganda después del examen de inglés, o la universidad dice... Una raza diferente. Somos de una raza diferente. Y Guching es el gringo. Claro. ¿No? El tema racial, ¿tú crees que va a estar presente en esta campaña? Yo creo que siempre está presente y muy presente, ¿no? Y por ser políticamente incorrecto es complicado hablar de él, pero siempre está. El voto de Guching la última vez fue Lima-Centro-Alto, ¿no? La gente dice, no, pero también en regiones, fíjate dónde en regiones. Arequipa. Urbano, ¿no? Urbano, pero urbano. Entonces yo creo que sí, el tema racial choca. Yo creo que, por ejemplo, candidatos de izquierda que tengan popularidad, que arrasen, tienen que tener cierto tipo de vínculo con regiones, o algo más mestizo, ¿no? Pero decir, decir en una campaña electoral, somos de una raza distinta. Eso parece que se lo ha tomado de otro sitio, tengo entendido, lo de la raza distinta para generar supuestamente una idea de que son emprendedores, luchadores, ¿no? Pero una identidad, una identidad revalorada. O sea, nuestra raza es mejor. O diferente, o distinta. O distinta, pero distinta en el sentido de mejor, ¿no? La forma en que lo, o donde lo tomas, si mal no recuerdo, es más la idea de somos diferentes, como que somos emprendedores, somos luchadores, y eso es lo que te vende la universidad. Tú vas a alguna de esas sedes y el tipo de eslogans que tienen es no hagas políticas, ¿ah, sí? Alguna vez, fíjate lo que, el tipo de discurso que hay. Mira, no lo he entrado nunca. Es más vinculado a hacer cosas, trabaja, produce, y no tanto política, más que política, politiquería, digamos, ¿no? Es un discurso muy, muy emprendedor, y con ese combo de donde está la universidad, donde están las becas. Ahora, tiene filiales en todo el Perú. Tiene dinero porque ha gastado muchísimo dinero en esto. Entonces, rompe con lo que más bien ha pasado en el Perú, que las redes clientelistas han perdido fuerza. Ahora, Acuña está tercero, o cuarto en este momento, desplazando a Toledo y subiendo, que eso es importante. Seis, ¿no? Está en seis. Es seis. ¿Qué era lo que tenía Humala en esta misma época, no es cierto, en el 2010? Sí, pero ahí, bueno, en el Perú es muy complicado hacer predicciones. Todo complicado. Pero creo que el principal enemigo de Acuña es Acuña. Eso es verdad, ¿cómo Toledo? Acuña es un personaje con contacto, yo lo he visto alguna vez en un meeting, contacto con la gente, la idea de yo vine de abajo, yo soy como tú, yo, pero sin rollo. Empatía sin rollo. Empatía sin rollo. Kuchinsky, por el contrario. Kuchinsky tiene el rollo tecnocrático, tú vas a ver cuando le preguntas a la gente por qué, porque sabe lo que hace, es un buen gerente, es todo, pero tiene el problema de que su rollo no toca con los problemas de mayoría, se le ve lejano. Entonces, los dos creo que tienen límites complicados. El pasaporte y la edad. El pasaporte y la edad. No es rápido con la respuesta, uno siente que los apristas se lo pueden comer en un tomeidaca. Entonces, así como Acuña necesitaría alguien que le dé rollo, yo creo que Kuchinsky necesitaría alguien que le dé calle, ¿no? Es un poco la... Es un poco la... De ahí la famosa agarrada, ¿no? De ahí la famosa agarrada. Tenemos que darle pase a Henry, que ya está esperando, porque los alumnos, por supuesto, siempre participan en Sin Pauta. Adelante, Henry. Gracias y bienvenido, Eduardo, al programa. Desde Alianza por el Gran Cambio en el 2011, hemos tenido a estos partidos que fueron juntos, pero ahora en el 2016 decidieron ir cada uno por su cuenta y con su candidato. Esto quiere decir que en esta selección del 2016, tenemos a dos partidos que fueron exaliados. Entonces, tenemos a PPK, que tuvo una alta votación en Lima Metropolitana en el 2011, y a César Acuña, el artífice de la debacle electoral del APRA en La Libertad, región que vio nacer a este partido tradicional. Ahora, ¿qué opinan los estudiantes acerca de estos candidatos? ¿Cuán fuerte es el antivoto que tienen ellos en la sociedad? Hablaremos de esto y mucho más en la siguiente videoencuesta. No votaría por Keiko. En realidad, ni por Keiko ni por Alan García. Por César Acuña. Keiko. No votaría por Alan García ni Alejandro Toledo. Por Keiko, por Alan García, por PPK jamás votaría, por Acuña. En realidad, por la mayoría, por Toledo tampoco, ni a bala. Creo que en primer lugar, definitivamente pondría a Keiko Fujimori. Keiko, por todo lo que representa el Fujimorismo. Alan, por Bagua, sobre todo por Bagua. No votaría por ninguno de los principales candidatos, que son Alan García, Keiko Fujimori, PPK. Ninguno de los punteros siento que me representan y votaría por ellos. En realidad, yo votaría por PPK. Me parece la mejor opción. Creo que está preparado y, además, creo que es el que tiene mayor conocimiento de la economía. Creo que el Perú necesita un capitalista. No es cuestión de estar regalando el país, pero considero que actualmente existen muchas vallas para la inversión extranjera. Yo, personalmente, sí pienso votar por él. Yo no siento que sea una candidatura que represente los intereses de la gente. Viene trabajando en el Estado desde hace mucho tiempo y siempre ha estado vinculado desde el gobierno de Belaúnde, su primer gobierno, a temas de favorecer intereses inescrupulosos de empresas. En realidad, creo que es el candidato por el que más me inclino. Es una persona en la que confío no solamente por su preparación, sino también por el desempeño que tuvo durante los cargos que ha tenido. No me atrae para nada sus propuestas. Es más de lo mismo. Considero que es una persona que no está preparada ni capacitada para gobernar. Es una persona que cuenta con mucho dinero. No se sabe de dónde ha provenido ese dinero. Es una persona que ha manoseado mucho la política en Trujillo. Me parece medio como un chiste, ¿no? Y hasta una falta de respeto, porque no propone casi nada. Y renunció a su cargo de presidente regional a pocos meses de haber iniciado. Y eso a mí me parece una falta de respeto con los electores que lo eligieron por un cargo de cuatro años. Siento que no tiene compromiso con las cosas que asume. Yo creo que debería estar más enfocado en temas de su universidad que en temas de la política, la verdad. En verdad no sé mucho sobre César Acuña. Sé que tiene todo este rollo de las universidades. Y escuché que en sus mismas universidades había casos de corrupción. Y bueno, en sí también me parece súper mal que tengamos un presidente que sea símbolo de universidades e empresas. No sé cuán de acuerdo estaría con una persona que, más que pensar en la reforma educativa para los universitarios, piensa más bien en cómo beneficiarse de esto, ¿no? Nosotros definimos el antivoto como este porcentaje de la población, de las personas, que dice que definitivamente no votaría por un candidato en particular. En este sentido, Ipsos Perú nos ayuda con algunos datos donde le pregunta a la gente por quién no votarías. Dentro de los cuales los seis primeros candidatos en la intención de voto tienen un alto porcentaje de antivoto si lo comparas con el voto duro que dicen tener. Específicamente, en el caso de PPK, tiene un 42% de gente que definitivamente no votaría por él y César Acuña con un 45%. Entonces, si es que tanta gente dice que no va a votar por ellos ni a balas, entonces, ¿qué diría la gente que sí? La misma encuesta no lo responde. Y para la gente que PPK dice que es su candidato, lo hace porque es el mejor para mejorar la economía, según la encuesta, y César Acuña, o la gente que votaría por César Acuña, dice que tiene una visión de país. Esto nos ayuda a entender un poco las candidaturas que hay en el 2016. Nuevamente, tenemos, para ahondar un poco más en los temas, tenemos algunas preguntas de los estudiantes que se han respondido en el segundo bloque con Rosa María y Eduardo. ¿Qué tal les parece el desempeño en PPK durante el gobierno de Alejandro Toledo? Complicado, ¿no? Porque, por un lado, fue un momento de transición complejo que se buscaba mostrar que el Perú podía mantener cierto orden macroeconómico, pero, por otro lado, todos sabemos que fueron los años en que se pudo haber hecho algunas de las cosas que luego se hicieron en otros países, transferencias condicionadas, un MEF más abierto al gasto, que hubiese sido crucial para el boom de recursos que se venía, y que él fue uno de los más conservadores. Claro, lo que pasa es que en esos años el Perú crece, sí, pero al 2, 3, 4%, pero es verdad que el boom de los precios de los minerales entraba en ese momento, y los dos últimos años de Toledo beneficiaron a Adán García, que no tuvo que mover un dedo de hacer una reforma para vivir en la bonanza económica que se vivió, salvo el año, por supuesto, de la crisis, ¿no? El año 2009, que nos cae la crisis económica de los Estados Unidos en el Perú, y que crecemos solo al 1%, pero el resto viene del gobierno de Toledo, esa es la verdad, o sea, viene de las, como tú dices, de mantener los presupuestos macroeconómicos, porque el año 2000 y el año 99 fueron pésimos años para el Perú, y el 98 ni se día, entonces, había que salir de una crisis económica, mantener los presupuestos y sacar adelante el país. ¿Lo hizo bien? Sí. ¿Lo pudo haber hecho mejor? Mucho mejor. Esa es la gran discusión, ¿no? Todas las reformas que nos hicieron. Y llegaste a IESUR, también recordemos, ¿no? Claro, el famoso, el famoso. Las inversiones creyendo que se iban a hacer como en el pasado y que explotaron. Ah, no, la capitulación de Arequipa, que fue terrible, efectivamente, hay un tema ahí. Segunda pregunta, vamos a escucharla. ¿Qué opina sobre la renuncia de Acuña Peralta a la gestión regional? En este caso, la ley le ordena renunciar en una fecha predeterminada. O sea, si tú quieres ser candidato a la presidencia de la República, tienes que renunciar al cargo de gobernador seis meses antes de la fecha de la primera vuelta. Le tocaba, ¿no? Pero sí es verdad, yo creo, siendo las elecciones muy recientes, que debió decirle a sus votantes que planeaba ser presidente de la República. Porque además, si no gana, que es una posibilidad, no puede regresar a ser este gobernador. ¿No es cierto? Por otro lado, es una especie de pequeña estafa el electorado, ¿no? Creo que efectivamente debió ser más claro, pero obviamente jugaba en su contra. Pero creo que es un riesgo grande, porque es el segundo intento, si mal no me parece, de intentar la presidencia. Él siempre ha querido ser presidente. No, creo que no. No, no, porque se unió con el Congreso. No, no, pero antes no llegó a ser. Por ahí va. Pero siempre ha querido ser presidente. Siempre ha querido ser presidente. Y su estrategia ha sido esa construcción desde abajo, ¿no? Con recursos. Y creo que puede ser un riesgo que pierda la presidencia regional por irse, renunciar. ¿Tú no crees que pueda entrar a la segunda vuelta? Yo veo... Imagínate un escenario Keiko Acuña. Yo creo que tanto PPK como Acuña, por diversas razones, me cuesta verlos en segunda vuelta. No lo veo. Y entre los dos, creo que PPK lo veo más en segunda vuelta, porque creo que tiene mejor posibilidad de hacer algunos jales que... Pero Acuña creo que él mismo puede tener cierta... Tiene como que la biografía perfecta, pero no tiene el rollo. No tiene el rollo. Ahora, ¿tú ves en la segunda vuelta entonces de todas maneras a Alan García con Keiko? No, no. Estamos condenados. No, yo creo que... Keiko sí la veo de todas maneras en segunda vuelta. Bueno, está siempre muy difícil. Es más consistente, ¿no? Como que tiene una estrategia clara y la va a mantener. Pero la otra persona no sé quién fue. Yo creo que Alan García tiene ahorita el problema que cada vez que propone algo, se le viene en contra, ¿no? Propone esto en la criminalidad y le recuerdan los narcoindultos. Claro. Tiene el problema de narcoindultos, el problema del narcotráfico metido en su campaña. Y ahora tiene Acuña, ¿no? Y ahora tiene Acuña, ¿no? Y ahora tiene Acuña, ¿no? Claro. Y además tiene que se ha dedicado cuatro años a triturar a Nadine Heredia. Esa ha sido básicamente su campaña. Y que es una pelea que creo que estas grandes crisis arriba de la política no llegan abajo. Entonces estás como que perdiendo el tiempo. Sí. Y segundo, ahora tiene Acuña. Porque un sitio donde él supongo que esperaba crecer, le ha surgido a Acuña que por más que sean seis o ocho, le va a quitar. Le va a quitar. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Lo hemos extraído de obligaciones más importantes. Tiene que correr una conferencia. Muchísimas gracias, Eduardo Hernández, por haber estado con nosotros esta semana. Eduardo Hernández es un politólogo, de verdad, no un amateur como yo. Y explica muchísimo mejor que yo todas las cosas que hemos conversado. Bueno, contigo hasta pronto y con ustedes hasta la próxima semana. Nos vemos.